Información de última hora, el huracán Otis ya es categoría 3, vamos a los detalles y bueno, sorpresa, sorpresa, igual que el anterior huracán enorme que también nos esperaba mucho y bueno, creció esta categoría 4, bueno, ahorita ya es categoría mayor al pasar a la categoría 3, los vientos que tienen sostenidos son de 201 kilómetros, pero las rachas de viento obviamente son mayores. El huracán Otis se ha intensificado rápidamente como pueden observar, ahora se ubica aproximadamente a 181 kilómetros aproximadamente al sur sureste de Guerrero, lo que reportan, vamos a ver el detalle, permítanme acercarme a Otis, vamos a acercarnos al fenómeno, dónde va a impactar, vemos que el fenómeno va a crecer a categoría 4, ese es el pronóstico al menos esperado, aquí estaría. A eso de el día de mañana aproximadamente estaría hoy, de hecho unas próximas horas, 0 horas digamos, ya sería entrando a la madrugada del día de mañana 25 y el día de mañana, pero ya a las 12 del mediodía, estaría entrando en categoría 2 hacia Guerrero. Pero específicamente entraría entre Patatlán y Atoyáquete Álvarez, ese sería el pronóstico que puede observarse y se dirigiría hacia Arteaga, Ciudad Lázaro Cárdenas, toda esta zona hacia Michoacán. Vean ustedes el cómo avanzará este fenómeno, aquí lo que estamos viendo es dónde se encuentra en este momento y el fenómeno es de buen tamaño. Por ahora los reportes, la Secretaría de Gestión de Riesgos de México, la Protección Civil de Guerrero, asegura que se intensificó el día de hoy a las 3 de la tarde, a estos kilómetros ya mencionados, 205 kilómetros sostenidos. La trayectoria es hacia las costas del estado de Guerrero. Se cree que va a llegar a categoría 4, pero podría tocar tierra posiblemente con categoría 2, pero podría ser que se sostenga en categoría 4. Así que es probable que esté entrando un huracán de categoría mayor. Las autoridades evidentemente están pidiendo extremar precauciones desde Punta Maldonado hasta Ciguatanejo Guerrero. Amigos de Guerrero, amigos de Oaxaca, de Michoacán, de los estados vecinos también estén atentos por posibles enlluvias bastante fuertes. La categoría 3 es un huracán mayor. La categoría 4 pues es evidentemente peligrosa, tiene sus riesgos. Así que amigos, pues prepárense. Sé que en las costas suele haber una cultura de la prevención, de estar listos. Espero que así sea para Guerrero, para Michoacán, para Oaxaca, pero sobre todo, pues donde va a impactar en Guerrero, que tocará tierra de aquí al día de mañana, según lo que se pronostica. Aquí les pongo algunos puntos que Protección Civil informa. Es importante que tus familiares y amigos organizen un plan y que tomen en cuenta lo siguiente. Ponerse de acuerdo sobre las actividades preventivas que cada quien realizará. Tener un lugar para proteger a los animales y equipo. Realizar reparaciones necesarias en techos, ventanas, paredes para evitar daños mayores. Obviamente ya a esta altura, pues no hay tiempo de eso, pero bueno, son los puntos que se recomiendan previos. Guardar fertilizantes y insecticidas. Eso se puede hacer inmediatamente. El lugar es a prueba de agua y considerar el transporte en caso de tener familiares enfermos de edad avanzada. Niños o personas con capacidades diferentes, pues de preferencia llevarlos a zonas más seguras. Entonces, determinar un lugar para reunirse en caso de llegar a separarse, en caso de un riesgo, en caso de separación, en donde se pueden volver a encontrar. Ten en cuenta los siguientes artículos de emergencia. Botiquín de primeros auxilios, radio, linterna de pilas, baterías adicionales, alimentos enlatados, agua purificada o hervida en envases con tapa. Documentos personales, actos de nacimiento, matrimonios, cartillas de cartillas del IMSS, papeles agrarios, identificación, curva, etcétera. Guardarlos en bolsa con plástico y de preferencia, pues tenerlos también con copias digitalizadas en algún correo electrónico para que en caso de que se pierdan, pues poder recuperarlos más fácil. Si tu casa es segura y no está en zona de riesgo, toma las siguientes medidas de prevención. Fija y amarra bien lo que el viento pudiera lanzar. Lleva animales y equipo de trabajo a un lugar seguro. Guarda objetos sueltos, macetas, botes de basura, herramientas, etcétera, que pueda lanzar el viento. Retira antenas de televisión, rótulos y objetos colgantes. Limpia la azotea, desagües, canales y coladeras y barre la calle destapando las alcantarillas. Sella con mezcla de cemento la tapa de tu pozo para tener agua de reserva y no contaminada, dice el reporte. Si consideras que tu casa es segura y decidiste quedarte en ella, conserva la calma. Cierra las puertas y ventanas y protege interiormente los cristales con cinta adhesiva en forma de X. No abra las cortinas, pues te protegerán en cualquier rompimiento de cristales. También puedes tapar las ventanas si es posible. Algunas personas las tapan con madera. Algunas personas tienen unas persianas de metal que pues nada más cuando hay huracanes se cierran. Y esto es obviamente muy práctico. Ten a la mano artículos de emergencia. Si tienes radio de pilas, manténlo encendido para recibir información e instrucciones de las fuentes oficiales. Atiende a los niños, ancianos y enfermos que estén contigo. Si el viento abre una puerta o ventana, no avances hacia él de manera frontal. Vigila constantemente el nivel de agua cercano a tu casa. Mantente alejado de puertas y de ventanas. No salgas de tu casa. Recuerda que los torrentes, inundaciones y deslaves son el principal peligro en estos momentos. Dice no prendas velas ni veladoras. Utiliza lámparas de pilas. En caso de evacuar, ten en cuenta esta información. Asegura tu casa y lleva contigo los artículos indispensables. Conserva la calma y tranquiliza a tus familiares. Una persona alterada puede cometer muchos errores. Si tienes radio portátil, continúa escuchándola para obtener información o instrucciones relativas al huracán. Desconecta todos los aparatos y el interruptor de energía eléctrica. Cierra las llaves de gas y agua. Alerta a tus conocidos. Al escuchar el mensaje de emergencia, avisa a los familiares y los vecinos. Y muy importante lo que viene después del huracán. Pasando el huracán, muchas veces la gente se confía y es cuando hay los mayores errores. Seguir instrucciones transmitidas por autoridades a través de los medios de comunicación. Estar alerta a lo que sigue, porque pudiera haber pronósticos de más lluvias. Pudiera ser que se esté desbordando un río y que hay que moverse. O sea, hay que estar listos escuchando lo local, escuchando las emisoras locales. También dice, si hay heridos, repórtalos inmediatamente al servicio de emergencia. Cuida que tus animales estén limpios. No comas nada crudo ni de dudosa procedencia. Revisa cuidadosamente tu casa para asegurarte de que no hay riesgo. Si tu casa no sufrió daños, permanece en ella. Mantén desconectado el gas, la luz y el agua hasta asegurarte de que no haya fugas ni peligros de cortocircuito. Asegúrate de que los aparatos eléctricos estén secos antes de conectarlos. Colabora con tus vecinos para reparar los daños. Desaloja el agua estancada para evitar las plagas de mosquitos en caso necesario. Solicita ayuda a la brigada de auxilio o a las autoridades más cercanas. Si tu casa está en una zona afectada, no regreses a ella hasta que las autoridades lo indiquen. Si vives en laderas pendientes o montañas, cuídate de los deslaves. Esto es parte de los comunicados que están saliendo por parte de las páginas oficiales de gobierno, donde están dando los detalles a lo que se debe uno tener en cuenta o debe considerar en caso de fenómenos como este. Fenómenos huracanes mayores. Sin miedo, tranquilamente, pero sí hay que estar muy listos. No confiarse sería lo ideal para que sea un saldo blanco en dado caso de que el huracán pegue fuerte. Mucho cuidado con los cables, con las fugas de gas. Todo eso es súper importante comentarlo. Hay mucha gente que vive en laderas, en montañas. Todo eso checa muy bien si estás en zona de riesgo por los deslaves. Acuérdense, es uno de los suele ser uno de los problemas más importantes. Y bueno, pues nada, mucha paciencia ante este fenómeno. Un gran saludo a toda la comunidad. Nos vemos en un momento más con otra información. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Telegram. Puedes apoyar este canal informativo a través de un super chat o haciéndote miembro del canal.